El diputado priista Marco Trejo Pureco consideró necesario que se discute en la legislatura local sobre el tema de la regulación de marchas y plantones, para evitar que siga la afectación del sector turismo de Michoacán y Morelia. Para nosotros es muy importante que el Fondo de Contingencias Naturales como Sociales pueda ir de la mano y pueda ser incrustado en la ley de turismo. Uno de los problemas que tenemos, y más ustedes en Morelia, en la capital, son la cuestión de las marchas y los plantones. El legislador priista criticó que más de dos años esta propuesta aún está en la congeladora, aseverando no se puede dejar pasar más tiempo dejado entrever, ya que podía haber intereses políticos para posicionar en el mejor momento, pese a que los michoacanos exigen ya esta regulación de marchas y plantones. Llevamos dos años y cuatro meses que no hemos visto esta ley de marchas y plantones, que es muy importante para el Estado de Michoacán. Dijo, las manifestaciones que afectan a los prestadores de servicios, en dado caso de salir esta iniciativa de ley, se tendrá un apoyo para que se siga manteniendo el trabajo en los empleados de hoteles y restaurantes. Necesitamos tener una llanta de repuesto que le permita a los prestadores de servicio que el gobierno dote o apoye con una cantidad económica para que pueda seguir subsistiendo el trabajo de todos los colaboradores que tienen los hoteles y restaurantes. Recordó la existencia de un fondo de contingencia natural, pero para acceder a él, mencionó, hay mucha burocracia que se requiere para poder ser declarada la ciudad o municipio en desastre. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.